Y atención con esta información de último momento, entró en servicio la línea de 500 kW que había sido afectada por el apagón de junio de 2019. Justamente las imágenes que estamos viendo en pantalla tienen que ver con lo que fue aquella jornada a las 7.06 del tercer domingo de junio de 2019. En coincidencia con la celebración del Día del Padre, hubo una sucesión de fallas producidas en apenas 30 segundos que provocaron el mayor apagón de la historia del país. Su dimensión le valió entre los especialistas el nombre del apagón del siglo. La información indica que la entidad binacional Yacireta anunció la entrada en servicio de la línea argentina número 3 que vincula el complejo hidroeléctrico con el sistema argentino de interconexión y que estaba fuera de servicio desde el 16 de junio de 2019 como consecuencia del apagón que dejó sin servicio eléctrico en ese momento a todo el país.